Todas las administraciones públicas participarán en la comisión de trabajo para definir el más de centenar de citas culturales que se desarrollarán durante 2022 para conmemorar el centenario del Festival de Cantejundo que respaldaron poetas como García Lorca, escritores como Juan Ramón Jiménez, músicos como Manuel de Falla o Joaquín Turina, entre una larga lista de asistentes y organizadores. Todas estas administraciones han estado presentes en la sesión de trabajo constituyente para dar forma a las celebraciones extraordinarias. La gran mayoría de las citas culturales de la ciudad y los entes convocantes estarán dentro del programa del centenario para el que desde ya se buscarán las aportaciones económicas que se puedan necesitar. Durante todo el año se desarrollarán actividades de las que podremos conocer más detalles en breve pero de manera especial en los días de junio cuando se rememore la efemérides, aquel famoso festival pionero en España se celebró en pleno corpum los días 13 y 14 de junio. Granada ha vivido un puente de los santos y difuntos que en cuanto al turismo ha recuperado los datos previos a la pandemia. Ya lo anticiparon hace unos días desde el área de turismo del Ayuntamiento de Granada y la Federación de Hostelería advirtiendo que las camas de la capital y la provincia estaban al borde de rozar el lleno técnico. Unos datos que se han confirmado mostrando el buen rendimiento de alojamientos, bares, restaurantes y el comercio. En cuanto a la seguridad, el dispositivo previsto tuvo que atender las llamadas de los vecinos. La policía local desalojó alrededor de 40 pisos por fiestas y ruidos, así como una actuación en la calle Pedro Antonio de Alarcón en la que se detuvieron a cinco personas por robo e intimidación a varios grupos de viandantes. El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, en colaboración con Inagra, ha presentado una campaña de reciclaje de pilas que con el nombre de Pilas no incluidas, el planeta funciona sin ellas, recicla, quiere concienciar y sensibilizar sobre la importancia del reciclaje de este tipo de residuos. La campaña pretende evitar el arrojo indiscriminado de pilas a la naturaleza, provocando emociones positivas viendo animales y paisajes como Sierra Nevada. Se van a distribuir 5.000 cajitas en comercios y colegios. El concejal de Medio Ambiente se ha referido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, celebrada en Glasgow. Calvo ha incidido en la alta contaminación de las pilas botón, alcalinas o carbón, comentando que desde el pasado viernes el consistorio se ha comprometido con los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030. La concejala del PP, Eva Martín, ha criticado el, a su juicio, retroceso del área de participación ciudadana, afirmando que el equipo de gobierno municipal no quiere escuchar a los vecinos. Ha exigido que se impulsen los canales ya creados desde el consenso, como la web Granada Decide. El grupo municipal del Partido Popular ha afirmado que tras transcurrir más de 100 días desde que Francisco Cuenca asumió la alcaldía de Granada, no se ha hecho nada para impulsar la participación ciudadana. Martín ha expuesto que el anterior equipo de gobierno trabajó junto al PSOE en la redacción del reglamento orgánico de gobierno abierto para establecer herramientas de participación ciudadana, creándose la web Granada Decide, pero que ésta no se está utilizando para presentar propuestas al presupuesto. La concejala popular ha asegurado que se están creando nuevas páginas, como la dedicada al PGOU, provocando duplicidad innecesaria, confusión y disparando el gasto, al poderse canalizar en una sola. La Universidad de Granada acoge la séptima carrera urbana UGR Paseo Universitario Campus de Fuente Nueva. Una carrera que se ha presentado esta mañana y que abarca dos competiciones. La carrera de menores, que tendrá lugar este sábado 6 a las 11 de la mañana, y la de adultos, que se inicia el domingo a las 10 de la mañana. La carrera del domingo está homologada por la Federación Andaluza de Atletismo. Hasta mañana, día 3 de noviembre, está abierto el plazo de inscripciones de las mismas. Esta carrera se vive en 14 categorías, nueve de ellas establecidas por la Federación Andaluza de Atletismo y el resto por la Universidad de Granada. En ella participa el Ayuntamiento de Granada. Cielos nubosos con precipitaciones a primeras horas en el interior, sin descartarlas con carácter débil en el litoral, tendiendo a disminuir la nubosidad y a remitir las precipitaciones durante la mañana, hasta quedar los cielos poco nubosos, salvo en las sierras. Donde permanecerán nubosos hasta la noche. Las temperaturas en descenso generalizados localmente notables, teniendo lugar las mínimas al final del día. Los vientos soplarán del oeste o noroeste, fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y en zonas altas.